Aquí el problema que vemos también, ahorita lo estamos viendo, es la aplicación de la ley sesgada por parte de la PGR. Por ejemplo, yo no soy en contra de que se investigue, que se tenga que investigarse en el caso de nadie, por ejemplo, pero si ya te están despejando la estafa maestra, te están despejando los de Rosario, que son miles de millones de pesos, y este muchacho por 58, él se iba al bote de los demás, ¿no? Pero te das cuenta que hay un sesgo de la ley. Lo que tenemos que hacer también los mexicanos, y es obligar a los candidatos, es no meter a sus cuates. Tiene que ser un fiscal independiente que no los conozca, que le valga gorro al mundo y que meta al bote a todos. Porque esto le va a perder mucho a los abogados, pero lo tengo que decir. Somos un país que está atrasado confusionalmente 76 años. Para que ya tengamos una idea más o menos, te la voy a poner fácil. Guatemala nos lleva 46 años en legislación, Colombia 76, Perú 55. Estamos ese atraso en leyes. ¿Por qué? Porque allá sí puedes juzgar a los presidentes y secretarios de los Estados y aquí ni siquiera hay una ley que los toque. Bueno, en la misma ley de amparo, los mismos legisladores y los magistrados dijeron, el presidente de la república es intocable. Ay, 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 espérame. Todos parejos, no, él no lo puede estocarlo en el amparo. ¿Cómo no lo vas a poder tocar si eres un responsable? Entonces te das cuenta que aquí lo que haces es proteger al presidente. Y en otros países, el más vulnerable es el presidente, que así debería de ser. El menos que debe de pesar la prisión si hay algo mal es el presidente por omisión. ¡Gracias!